A Luis le encantan las tecnologías y como ha tenido un gran año escolar, sus papás le han regalado un smartphone. Un teléfono que, como él sabe, no sólo le permite hacer llamadas, sino tener una gran serie de herramientas, llamadas aplicaciones, que le permiten interactuar o entretenerse de manera más sencilla, agradable e inmediata. La curiosidad y el talento de Luis lo llevan a preguntarse si es posible crear aplicaciones para móviles. La respuesta es sí. Veamos cómo. Para este ejercicio, utilizaremos YouAppNow, una aplicación diseñada precisamente para crear aplicaciones, en este caso para iPhones. Empecemos. Para empezar necesitamos tres elementos básicos. Un computador con iTunes, un iPhone, al que ya le hayas instalado la aplicación YouAppNow, y una conexión a Internet. Cuando tengamos listos estos elementos, vamos a la página www.youappnow.com, nos registramos y hacemos clic en crear una aplicación nueva. Esta primera aplicación nos permitirá compartir contenidos de nuestros sitios web, ya sean blogs o perfiles de Facebook y Twitter, por ejemplo. Así que usemos una de nuestras cuentas para empezar. Una vez nos conectemos con Twitter, podremos empezar a personalizar nuestra cuenta. Podemos modificar detalles como la imagen del ícono de nuestra aplicación, la pantalla de espera o de descarga y el fondo de nuestra página, todo en pasos muy sencillos. Una vez descargues tu aplicación en tu iPhone, podrás compartirla con tus conocidos e incluso ganar dinero, permitiendo que en ella aparezca publicidad. Esta es solo una de las muchas formas que tienes para crear tu propia aplicación. Seguramente Luis y tú tendrán muchas ideas para sacarle a esta herramienta el mayor provecho.